Los libros de la editorial Hotel de las Ideas, Los Subterráneos de Daniel Perrota y Manuel Enríquez y Contratiempos de Erika Villar. Estamos con dos de los doctores, con Erika y con Daniel, que Manuel tenía que ir a la facultad para un examen A de clases. Ah, bueno. Hola. Mañana va a estar para hacer dibujos, etc. Así que, bueno, vamos a hablar un poco del libro acá con los chicos. Primero, bueno, una pregunta que no por obvia deja de ser pertinente, que es, digamos, cómo fue que surgió cada una de las historias, digamos, en ese cuadernetro que uno tiene donde va anotando las ideas y hay un herido de cada una. ¿Cómo fue ese primer comienzo y cómo fue también que de esa línea fue surgiendo un desarrollo de una historia? No sé quién quiere tomar la puerta. Bueno, yo soy Daniel Perrota, presento Los Subterráneos. Yo la escribí, la dibujó Emanuel, que, bueno, no pudo venir hoy, así que voy a contar un poco cómo empezó la idea. Nada, la idea es una cosa parecida. Yo había visto Los Pájaros de Hitchcock y me gustaba mucho esa idea de esas relaciones edípicas que tenía el protagonista con la madre y cuando le presenta, digamos, a una chica, cómo se libera, digamos, como un deseo reprimido que tenía el esposo, que tenía la madre, con todo este tema de los pájaros, que me parecía como una metáfora de un deseo salvaje, digamos, cuando se me había ocurrido, dije, ¿qué volve? En una sociedad, no sé, machista, digamos, primero, masculina, no sé, como el deseo de las mujeres, todo junto, digamos, provoca una especie de catástrofe, digamos, no sé, empiezan a destruirse los edificios, que son todo como una especie de falos y empiezan a aparecer agujeros. Y bueno, aparte de ahí nace esto, digo, es una locura, pero más o menos era la monedera. Bueno, mi nombre es Elita Villar, yo hice el otro a tiempos. Bueno, no sé, muy bien como surgió, ya no recuerdo esos libros de dos años, no sé qué, no sé, que empezó más o menos, y llegó a dedicarse a donde la primera se publicó, bueno, en el sentido de cuadritos, y ahora está en papel. Es una historia de un, digamos, un triángulo moroso, donde los deportes, o sea, contratan, pero eso no tiene que ver con el tiempo, con el camichoso que es a veces el estar en un lugar, en el momento indicado, porque a veces no importa tanto lo que haces, sino el tiempo, el momento en el que vos llegas a hacer. ¿Cómo eso te cambia? ¿Cómo en la vida? Bueno, decisiones, esas cosas. Bueno, básicamente es eso.